Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, el lema era que el gobierno rinda cuentas, presupuesto para el pueblo, como trasfondo está justamente la rendición de cuentas y la asignación de recursos para la enseñanza. Le damos la bienvenida para hablar del tema a Emiliano Mandassen, Secretario General de la FENAPE, Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Bienvenido. Bueno, buenos días a ustedes y gracias por el espacio, como siempre. ¿Qué valoración hacen del paro y de la convocatoria que tuvo? Bueno, el paro y la movilización fueron muy importantes. Ahora estamos haciendo un relevamiento a nivel nacional de los números de la adhesión a la medida, porque hubo una salida bastante apresurada, nos parece, de la administración. Inclusive, sin contar los liceos nocturnos, en la tarde mismo, haciendo un análisis de los números. Los números preliminares que tenemos nosotros van hacia otro lugar de lo que planteó la administración temprano. Pero es una muy buena movilización con todos los sectores de la educación movilizados y con una muy buena marcha que terminó con una parte oratoria. Y bueno, ahora vamos a ver cómo sigue este proceso en el marco de la rendición de cuentas, que también está en el marco de la transformación educativa. Pero por ahora la valoración es buena, vamos a recoger bien los números de adhesión para hacer una evaluación más profunda en las próximas horas, porque hay que ir rastreando lugar por lugar, departamento por departamento, y hacer una valoración. Es decir, ustedes no comparten que el paro haya tenido una adhesión baja, digamos. No, no, no. Ya los números que tenemos preliminares de algunos departamentos que arrancamos por el interior profundo, que es a veces donde hay más dificultades, no revelan ese bajo grado de adhesión. Lo que ustedes están pidiendo es más recursos para la enseñanza. Y hay algo que me ha llamado la atención, porque Robert Silva, el presidente de Codicena, ha pedido también más recursos y chocan por este tema, digamos. ¿No sería una coincidencia más que un choque? Sí, el problema es que tenemos, fíjate que hoy estamos a 23 de junio. Ahora a las 10 y 30 se convoca por primera vez el Consejo Superior del Sector Público, donde el gobierno daría algunas pautas sobre el presupuesto. Nosotros la última bipartita que tuvimos con el Codicen de la ANEP fue el 7 de junio, donde lo que se nos entregó, tengo el documento acá, es hablar sobre lo no ejecutado del convenio ya firmado, con algunas curiosidades, porque yo puedo compartir que se pida más dinero, y además saludo al presidente del Codicen, que en las últimas horas empieza a admitir que hubo un recorte presupuestal, y que se necesitan más recursos. Fíjense que para acompañamiento a comunidades educativas de la ANEP con foco en la salud mental, habría 83 millones de pesos en esto que se nos entregó. En lo no ejecutado. En lo no ejecutado. En la reunión del ejercicio 2022. Exactamente. Nosotros tuvimos una reunión con las compañeras psicólogas de la ANEP. Acá tengo las pautas del concurso. Primer dificultad, digo porque es un tema que está bastante en la palestra. Está bien. Primer dificultad de este llamado, la cantidad de tareas que se le daría a las psicólogas, en caso de que esos 60 psicólogos se nombraran mañana, les implica una multiplicidad de factores que les sería imposible llevar la tarea, por ejemplo, de diagnosticar, hacer algunos elementos de acompañamiento y derivar. Las propias compañeras lo dicen. Y una cosa que hay que tener clara, este concurso al ritmo que va, esos psicólogos no van a estar trabajando hasta fin de año. ¿Cuántos psicólogos serían? 60. Vieron que se anunciaron varias veces públicamente. Este concurso está trancado. Pero esa plata que decís, esos 83 millones de pesos, ¿por qué no se ejecutó? No se ejecutaron porque hay determinados atrasos en el convenio porque además una de las pautas del gobierno cuando asumió fue comprimir el gasto para después volcarlo. ¿Ustedes se acuerdan del artículo de Brecha donde el presidente reúne a las principales figuras del gobierno y dice, no pidan, ejecuten? Bueno, lo que restringió al principio del periodo lo pretende alargar ahora. Entonces, entre lo no ejecutado del convenio y lo no ejecutado hasta ahora en la ANEP, bueno, hay algunos elementos, pero... O sea, perdón, pero para entender el... Porque es un dinero que no se ejecutó el año pasado, ustedes se reunieron y se les presentó, hay un llamado corriendo, pero además ustedes entienden que ese dinero que no se pudo ejecutar el año pasado, ahora implica una serie de tareas que tampoco se podrían llevar adelante. Pero además tampoco están los psicólogos. Pongo el ejemplo de salud mental, este documento tiene 6 ítems... Pero perdón, para redondar, porque se quiere ejecutar ahora, entonces. Se quiere ejecutar ahora. Y sumarlo al presupuesto. Sumarlo al presupuesto. Ok. Pero la curiosidad es la siguiente. Robert Silva afirma en esa reunión que va a pedirle más plata al gobierno. Y le va a pedir aproximadamente, este no es el último documento, el último documento se votó en general el miércoles, en la sesión del Códice, nosotros no tuvimos acceso. Este documento planteaba pedir 40 millones de dólares más. Nosotros tenemos algunas cuestiones de gasto acá, pero la mayoría del gasto estaría ubicada en transformación educativa y logística, y para nosotros no en las necesidades reales del sistema. Es más, aparentemente este número se queda corto. El planteo que se votó el miércoles complementario, o sea, la ANEP va a mandar un mensaje a parte del Poder Ejecutivo, asciende casi a los 60 millones de dólares. Entonces... Eso ocurre habitualmente, ¿no? Sí, ocurre habitualmente, pero con una conceptualización. El mito que instaló Robert Silva, es decir, el problema de la educación es la gestión de los recursos y no la cantidad de recursos, se desmoronó. O sea, él evidentemente, y lo dijo ayer en una entrevista, necesita más recursos. ¿Y por qué vos señalaste que esos 40 millones de dólares podrían ser para su campaña electoral? Yo señalé que lo que está haciendo con esos 40 millones de dólares es seguir empujando una transformación educativa que se ha vuelto prácticamente un trampolín de campaña electoral. Sin duda. Nosotros tuvimos una reunión con el representante electo por los trabajadores sobre el codicén abierto en Baltasar Brum, en Artigas. Era una especie de mitin electoral. El consejero Julián Mazzoni se bajó de esas instancias. Donde no se le permitían preguntas a la comunidad, las participaciones estaban digitadas, había toda una apuesta en escena con relación a eso. Lo mismo que los cara a cara. Los cara a cara, cuando se intentaba intervenir, más allá de las vicisitudes de lo que pasó en el cerro, que son muy cuestionables, son todas puestas en escena. Pero además, yo lo dije el otro día en Twitter, después de algunas valoraciones, que el spot de inicio de cursos es un ejemplo muy claro de eso y generó críticas dentro del propio gobierno. La imagen del inicio de cursos es el presidente de la ANEP circulando y terminando en un salón solo. Es muy simbólico. Pero creo que hay una serie de contradicciones. Entiendo el punto. Ahora, el decir que son puestas en escena los cara a cara es una interpretación que hacen ustedes. Desde el otro lado se puede decir, bueno, hay un enfrentamiento marcado y una prédica por parte de los sindicatos en contra de la transformación educativa. Por otro lado está el presidente de COISEN saliendo a defender la reforma y yendo a determinados lugares y no quedarse solo con lo que se comunica a través de los medios o en la órbita centralizada. Claro, pero yo hablo puesta en escena porque tengo fundamentos. Un consejero no necesita avisar que va a visitar una comunidad educativa. Nosotros tenemos los representantes de los trabajadores recorriendo todo el país. En este caso, el representante Julián Mazoni está recorriendo todo el departamento de Rocha. Y no hay un aviso público. El consejero entra, se presenta en la sala de profesores, se presentan las direcciones, va a las escuelas, habla. Hay una puesta en escena. Hay una puesta. Está, a ver, está más que ilustrado por propios integrantes del Partido Colorado. Lo único que tranca la decisión de Robert Silva es el tema Pedro Borraberri. Pero todos sabemos que eso es lo que está condicionando. Tiene dos elementos. O se va en octubre, porque también se va a candidatar al Senado, o se deja pasar octubre y no es candidato al Senado. Pero vos decís que este dinero que él está pidiendo lo va a usar para eso. No, no, yo no dije... ¿Te cuesta entenderlo? Yo no firmé eso. Yo no firmé eso. Yo lo que dije públicamente es que el dinero se está usando para empujar una referencia personal con respecto a alguien que está en campaña. Eso es lo que... ¿Esos 40 millones van a ser para las necesidades del sistema o van a ser para la campaña electoral de Robert Silva? ¿Van a ser para las necesidades reales del sistema o van a ser para promover una figura en torno a una transformación educativa que ya naufragó? Lo que pasa es que... Pero una autoridad... ¿No es conveniente que la autoridad a cargo de la educación vaya y esté en cercanía con los distintos lugares del territorio donde se están desarrollando las acciones? Sí, lógicamente que sí. Pero el tema, ¿para qué lo hace? ¿Cómo lo haces? Porque la cercanía no implica el despliegue mediático y de propaganda que está implicando esto. El consejero tiene que estar siempre en el territorio. Nosotros compartimos absolutamente eso. ¿Y eso es parte de la estrategia? ¿Entonces estar en el territorio? Pero está bien. Una cosa es estar en territorio y dialogar constantemente con los docentes. Otra cosa es hacer puestas en escena que implican la perfección de una presentación de algo que no es así, no es real. Lo que pasa en los cara a cara y lo que se demuestra en la propaganda de la ANEP va en contradicción con lo que está pasando en el territorio realmente. Es eso lo que estamos diciendo. Yo no estoy diciendo que él vaya... Porque hubo algún legislador que con mucha mala intención dijo que yo había planteado que él iba a desviar dinero para su... No, no. Yo lo que estoy diciendo es hay una promoción personal a través de una transformación educativa que es evidente, que es un trampolín de campaña y lo que yo sí afirmé es que se está tomando la educación como un botín de guerra electoral. Eso es lo que afirmé. Mandás, por un lado, todos los que ocupan cargos públicos en todo el espectro del Estado de alguna manera son políticos y buscan... Es la lógica del sistema, ¿no? Que hacer las cosas bien, que se note y que la gente los vea y los vote después, digamos. Eso no lo veo como parte de la lógica del sistema natural pero ocurre lo mismo... Pasa la lógica del sindicalismo que también necesita... El sindicalismo también. Para que ustedes los voten de vuelta tienen que hacer las cosas para que... Pero quiero terminar el razonamiento. Por un lado veo eso. Y por otro lado veo que si en un momento en el que se va a discutir el presupuesto nacional y cuánta plata va a ir a la educación, si en el momento en el cual las autoridades de la educación dicen bueno, están asumiendo, nos falta presupuesto, necesitamos más, y van y le golpean la puerta al Ministerio de Economía pidiéndoles más porque necesitan. Y ustedes están de acuerdo en eso, es un reclamo histórico. Si ni siquiera en ese momento se logran poner de acuerdo y logran por lo menos por 10 días hacer fuerzas juntos para conseguir el dinero que se necesita, bueno, yo creo que nunca se van a poner de acuerdo en nada directamente porque ni en esto se ponen de acuerdo. Esas son las dos como... Correcto, correcto. A ver, vuelvo a decir, es una lógica del sistema, puede ser una lógica del sistema que se intenten promover. Yo creo que acá se están pasando determinados parámetros. Ok. ¿Está? Lo segundo, pero yo estoy súper dispuesto a sentarme e ir en conjunto a golpear con Robert Silva y pedir más recursos para la educación. No hay problema. El problema es que a mí se me tiene que presentar el proyecto de rendición de cuentas. Estamos a 7 días de que entre el mensaje, todos sabemos que en la etapa parlamentaria y en las rendiciones de cuentas la posibilidad de mover presupuesto adentro el margen es muy pequeño, vamos mañana si él quiere a la casa del presidente. Lo que tenemos que llegar a un acuerdo es en qué vamos a gastar ese dinero. Ahí está capaz que... No tires la toalla todavía, esperemos. Bueno, pero ahí es lógico que... Nos convocan... Y que no hace un acuerdo total. No, pero por ejemplo, nosotros tenemos tres ejes básicos. Un tema de masa salarial. Nosotros ya tenemos un convenio firmado, lo asumimos, nadie ha planteado la denuncia del convenio dentro de la CSEO, pero hay una serie de inequidades que nos gustaría discutir. O sea, compañeras y compañeros que igual tarea en un subsistema diferente no ganan lo mismo. Bueno, estamos... Eso no queda contemplado dentro del fondo de inequidades que fue parte de... Eso no quedó contemplado en el fondo de inequidades y deberíamos avanzar en eso. ¿Está? Algunas cosas respecto a los funcionarios no docentes del sistema educativo. Ahí tenemos que empujar muchísimo porque hay salarios realmente muy pauperizados. Después nosotros tenemos... Perdón, porque tiene sentido en la medida que ya llegaron a un convenio salarial que firmó... Pero no está estipulado. Lo que planteamos es avanzar en inequidades. Básicamente, ¿no? Más allá de la discusión del salario real que yo quiero dejar claro acá. Cualquier sistema educativo potente tiene como base una unidad docente de 20 horas y horas de departamento. Nosotros tenemos que discutir en perspectiva de mediano y largo plazo como sociedad que los docentes deben trabajar 20 horas y tener horas de departamento para que acompañamiento, corrección, planificación, investigación, problematización de sus propias prácticas educativas. Dicho esto, en este momento hay que avanzar un poco más en algunas inequidades que nos parecen fundamentales para que determinados espacios de trabajo no sean tan vulnerables desde el punto de vista salarial. Después, la plataforma común de la SACEU tiene un tema de atención integral a estudiantes, salud mental, sistema de becas, alimentación y boletos. y el último tema, infraestructura. Creo que si podremos transitar por algunos puntos de estos se podría llegar a un acuerdo. ¿Y cuánto dinero es el que ustedes pretenden que se reclame? Mirá, yo creo que lo mínimo que deberíamos estipular es retornar a aquella vulneración de la línea base del presupuesto que discusiones más, discusiones menos de la metodología está entre 150 y 144 millones de dólares a números, no de FENAPES, a números de Ministerio de Economía, Finanzas, OPP. Son cuatro veces lo que pide la ANEP. Sí, sí, sí. Mínimo, recuperar esa línea base. Me queda la duda de... Difícil, ¿no? Sí, pero además me queda la duda de si vos podés abrir el frente salarial habiendo acordado. No, no, pero yo estoy planteando elementos específicos más allá de que estamos planteando salario real porque es una reivindicación histórica, bajar la cantidad de horas de trabajo y no perder salario. Pero más allá de que puede ser muy justa la reivindicación que ustedes plantean, una vez que llegás a un acuerdo, no se dice, bueno, sobre este tema se deja de... Pero hay elementos de inequidades que son reivindicaciones históricas de la CSEU que la administración las tiene, las tiene presupuestadas y podríamos avanzar, inclusive con recursos internos que se le puedan dar ahora. Tampoco sabemos de las reuniones que tuvo Robert Silva con el Ministerio de Economía y Finanzas cuánto estarían dispuestos a darle. Dos cosas quería hacer. La primera, hace un ratito mencionaste los consejos abiertos del CODICEN dando a entender que allí no hay espacio para la manifestación de opiniones distintas. Sin embargo, Daisy Iglesias, consejera electa por los sindicatos, sigue asistiendo a estos espacios. ¿Ella piensa como tú? Es una decisión de Daisy y de su equipo. Estoy diciendo lo que hemos dialogado con... Pero ella representa a los sindicatos. Representa y ha definido seguir asistiendo. Respetamos su decisión. No compartimos que sean espacios democráticos y abiertos. Tenías otra... Sí. La ANEP ya tiene confirmado 80 millones de pesos adicionales para destinarlos, esto lo dijo aquí Robert Silva en nuestro programa unas semanas atrás, a equipos que acompañan a los estudiantes más allá de lo técnico, de lo académico, en cuestiones emocionales, de convivencia, como un primer abordaje a todo lo que sería la temática de la salud mental para después sí articular una respuesta continuada y ya definiendo un tratamiento con los prestadores de salud. ¿Cómo ven esta noticia de 80 millones? Bueno, fue lo que yo dije recién, no serían 80, serían 83. Es totalmente insuficiente. La reunión que nosotros tuvimos con el grupo de psicólogas que trabajan en secundaria hace dos semanas atrás que además te plantean un drama. Si no hay trabajadores sociales en esos equipos que no hay tendencia a que haya un llamado y además los trabajadores sociales no se presentan por los bajos salarios, su trabajo queda totalmente vulnerado. Lo segundo, es insuficiente porque la regionalización, lo que él expresó acá en el programa es que estaba, yo trato de ser lo más ajustado posible a su entrevista porque suelo mirarlas y analizarlas. Él lo que plantea es que todos son trabajadores de la ANEP y que hay que armar como una regionalización del abordaje. cuando nosotros hablamos de este tema con las psicólogas y hay un problema. El primer problema, ¿dónde vamos a colocar a los psicólogos, a los equipos? Primero, hay liceos grandes, liceos macro, que necesitan tener un equipo establecido por la magnitud. El otro problema que tenemos, que lo analizan las compañeras psicólogas, es nosotros teníamos una demanda muy grande de este tipo de elementos en primer ciclo, lo que sería séptimo, octavo y noveno ahora. Ahora la demanda trascendió a eso y es una de las principales plataformas de reivindicación de los estudiantes de bachillerato. Productos, creo que de la pandemia, de otros elementos que han, emergieron en los últimos tiempos. Entonces, ese elemento de regionalización no está ni siquiera acordado. O sea, lo que yo quiero trasladar acá es que la famosa clave ANEP que habla Robert Silva no funciona. No funciona, lo vemos en la elección de horas. O sea, el impacto que hay en que una elección de horas se atrase con respecto a la otra, implicó lo que tenemos hoy en día que es una pérdida de cantidad de horas de clase no vista en los últimos 10 años. Producto de la tasa en la elección de horas. Él en el otro día en la entrevista, si hago memoria, él dice que la pérdida actual de horas que ronda las 10.000, entre 10.000 y 13.000 es normal. Bueno, a esta altura del año, en otros años con la elección de horas planteadas de otro lugar, andábamos en un entorno de unas 5.000, 3.000. Hay un bolsón duro, un casco duro de horas que no se asignan anuales si uno hace una lectura de larga duración de unas 3.000 y pico. Acá estamos en una constante de más de 10.000. Entonces, la clave ANEP que él plantea, que yo creo que estaría bueno potenciar equipos territoriales que además tengan redes, porque también lo que te plantean las psicólogas reunidas es, está bien, yo hago el primer abordaje, tengo un espacio para trabajar, ¿a dónde derivo? porque hay muchas redes que no están más en territorio. Hay un problema ahí, hay una determinada cantidad de redes de abordaje que implicaba espacios donde los estudiantes pos su horario liceal podían trabajar en seguir de alguna manera haciendo el abordaje terapéutico sobre sus situaciones que no están más. ¿Dentro de los mismos centros? Dentro de los mismos territorios. Viste que el trabajador social hay un vínculo ahí que es el abordaje del psicólogo y el trabajador social que trata de trabajar con la familia más directamente y abordar redes que permitan profundizar el trabajo que se hace de primer abordaje ahí. Empezamos hablando, pasamos por varios lados, pero hay un componente que tiene que ver con la ejecución 2022 donde ustedes plantean algunas críticas, lo llamamos a los psicólogos en uno de esos, el otro tiene que ver con los nuevos fondos y la discusión de cara a la rendición de cuentas. Correcto. Del lado de la ejecución, al margen del tema de los psicólogos, ¿hay algún punto más que ustedes entiendan que no se ha ejecutado y que es importante? Nosotros creemos que hay que potenciar mucho el tema de infraestructura. Nosotros hace más de 10 años que reclamamos que tienen que haber equipos de mantenimiento en los liceos regionalizados en Montevideo, 4 o 5, que deberían estar vinculados inclusive a algunas carreras de UTU. Nosotros lo planteamos esto en los gobiernos de Frente Ampli. Pero hay fondos, digo, 2022 en ese índice. Son muy escasos. Son muy escasos. Después planteamos que tendría que haber unidades de mantenimiento, dos por departamento. ¿Por qué? Porque al Estado le sale muy caro mantener los liceos. Si no vamos a otra planificación del mantenimiento de un centro educativo, vamos a estar siempre en esto. Hay un análisis del consejero Néstor Pereira, que ocupó el lugar de representante de los trabajadores anteriormente, que era, los liceos que no sufren un mantenimiento cotidiano, después de un arreglo profundo, a los 6 años, se caen. ¿Por qué? Porque el uso cotidiano de un liceo es un uso mucho más grande, mucho más impactante que el uso de la casa normal que uno hace. Entonces, ahí tenemos que trabajar, creo que haya más recursos ahora, más allá de las planificaciones que se anuncian, hay que armar cuadrillas de mantenimiento de la propia administración, capaz que con algún convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que trabajen en territorio y hagan un mantenimiento cotidiano, porque después que eso se cae, levantarlo, más si son un patrimonio histórico como el caso del IABA, es un caudal de dinero inmenso realmente. Si viste el otro día la entrevista con Robert Silva, seguro que viste una parte que ahora la vamos a compartir, que hablaba de una premiación a los docentes que hicieran los cursos de la transformación educativa. Lo escuchamos un segundito a Robert Silva y después nos decís. Hemos estado reflexionando en la medida que no puede seguir dando lo mismo a hacer lo que no hacerlo. Entonces, como el sindicato... Hay gente que no los... Hay algunos... Nosotros estamos en un 80 y pico, en algún caso 90 y pico por ciento. Estamos en excelentes porcentajes porque mire que hemos tenido una campaña de algunos sindicatos directas diciendo no hagan los cursos y los docentes desde su profesionalismo lo hacen. Incluso el que pueda estar en contra, yo les digo, el otro día hablaba con uno, me decía yo no estoy de acuerdo y no hago el curso, pero muchachos, hacé el curso porque así tenés elementos para oponerte. Si no te oponés desde el discurso tribunero, tenés elementos técnicos para oponerte. Entonces, nosotros hemos valorado y termino la idea que tenemos que premiar a quienes están haciendo los cursos. Y como el sindicato ha dicho que en el marco de la negociación colectiva los cursos tendrían que haber sido puestos a consideración, en la última reunión lo hemos puesto sobre la mesa y le hemos dicho, bueno, miren, estos son los cursos que hicimos y estos son los que vamos a hacer. Con todo el contenido, ¿verdad no? Con todo lo que se va a desarrollar en cada uno de ellos, los ponemos para que los conozcan y ya les anunciamos que vamos a premiar a los docentes que lo hagan. ¿Cómo? Y bueno, yo creo que hay llamados, hay concursos y vamos a tener que asignar un reconocimiento a quienes se formen porque no da lo mismo estudiar que no estudiar. Nosotros estamos en un proceso importante de posgrados, de maestría, con diversas universidades para becar a nuestros docentes. ¿Qué dice Mandacen? El elemento conceptual del premio no lo comparto. Creo que hay que trabajar en la formación docente, en la profesionalización de los docentes. Primero, en el documento que se nos entrega de lo no ejecutado. ¿Pero por qué no hay que premiar al que se prepara? No, porque me parece que es un término que parece que te voy a dar una sorpresita, un regalito. No, es un proceso de formación que para nosotros los cursos que se están dando distan mucho de ser un proceso de formación, más bien es un proceso de acreditación de que participé de algo para que después Robert Silva diga que la gente se está formando. Pero vamos a lo concreto. En este documento se nos plantean que habrán 82 millones de pesos para el pasaje grado por concurso. ¿No? Bien. Primero, hay que generar las condiciones para que haya concursos y hay que tener viabilidad para que la gente pueda estudiar y concursar. Pero más allá de eso, nuestro planteo inmediatamente fue nosotros solo en secundaria tenemos 10.000 docentes que deben concursar para efectivizarse. Entonces, lo primero que hay que hacer es llamar a concursos por asignaturas para que esos 10.000 docentes se efectivicen. Se lo planteamos a la directora general de secundaria que estaba ahí, Jennifer Cherro. Esperamos ser recibidos en las próximas horas para que se nos diga que antes de ir al pasaje grado por concurso haya un concurso por asignatura para que los docentes, los nobeles docentes que ya están egresados salgan de la categoría interinos y pasen a estar en la categoría efectivos. Que le haría muy bien al sistema y tenemos un gran retraso. Quiero aclarar para que no se diga después que no es producto solo de este gobierno. Este retraso viene también de gobiernos anteriores. El segundo elemento, yo creo que hay que discutir claramente cuáles son las bases del concurso, qué bibliografía se va a poner. Nosotros hicimos un planteo en esa bipartita del 7 de junio que estábamos dispuestos a trabajar en un plan de concursos que el artículo 4º de la ley de denunciación colectiva la 15.408 nos daba la potestad en el artículo 4º de participar de toda la elaboración de la carrera funcional, de los concursos, de ver qué bibliografía, de ver cómo se iban a poner los méritos. Yo creo que hay un proceso que si los cursos van a ser obligatorios que por fin se tomó la medida que sean, está bien, yo no comparto la metodología ni cómo se está haciendo, pero si son obligatorios esto sea un mérito como lo plantea él el premio es un mérito al que sí hizo los cursos de que le rinda como un mérito a la hora de concursar. En ese marco me parece que es un planteo del codiceo, nosotros recibimos un documento bastante extenso que lo estamos analizando a ese respecto y en la próxima mesa de negociación más allá de que quedó una discusión instalada que es el consejero Gavito Sobria admite que los concursos son materia de negociación colectiva y Robert Silva dice que no, que nos va a escuchar pero después él define. Bueno, el artículo 4 de la ley de negociación colectiva es clarísimo que nosotros los trabajadores tenemos derecho a participar en esa construcción aportando, elaborando. En las reglas del concurso. En las reglas también. Pero no es una buena noticia que creo que hace más de 10 años que no hay un cronograma de concursos para los docentes por asignaturas establecidos y hoy se existe. No, no hay. Lo que está acá en este documento es pasaje de grado por concurso para los que ya están efectivos. Yo espero recibir en las próximas horas, fue un compromiso que asumió la administración, el cronograma de concurso para los docentes que no están efectivos hoy en día por asignatura. Si esa noticia llega, para nosotros es una excelente noticia y es una reivindicación histórica en nuestro sindicato de los concursos. Nuestro sindicato cumple 60 años este año. Si nosotros vamos a los primeros documentos de los congresos de la federación, siempre planteó el concurso como un elemento central. Pero desde el año 2002 hay un cronograma general aprobado de concursos. No se aplica. No se aplica. En la ANEP no se aplica. En la ANEP no, quiero corregirme. En secundaria no se ha aplicado. En primaria hay una metodología mucho más aceitada del concurso que saludamos y que es muy saludable para las maestras, lógicamente, y los maestros. ¿Hay algo que puedan destacar del trabajo de Robert Silva como presidente de la ANEP? Su tenacidad para defender lo que piensa, aunque no lo comparto. ¿La implementación de la reforma y de lo que se está haciendo? No, yo creo que no. Uno viene de recorrer algunos departamentos del Uruguay profundo. Miren, están convirtiendo a los docentes en meros aplicadores de una receta. Está muy complicado. Y yo apelaría a que lo revisen. Recorriendo departamentos como Soriano, el interior más profundo, la gente está hostigada de tanto trabajo administrativo, las hacen llenar estadísticas todo el tiempo, los convierten en meros aplicadores. Las reuniones de profesores perdieron sentido. Los docentes no pueden sentarse a elaborar sus propios juicios. Hay rúbricas que tenés que colocar como en casilleros. O sea, es una receta nefasta para el proceso de aprendizaje y para la profesionalización docente. O sea, están matando el encanto de la docencia que es elaborar, que es transformar, que es producir. El docente está realmente saturado. Yo me he encontrado con gente, pero no estoy diciendo Montevideo Canelones que uno puede decir, bueno, es donde está la mayor resistencia. En el Uruguay más profundo hay una gran saturación. Hay una consulta que me quedó pendiente más o menos desde el mes de febrero cuando desde FENAPES se anunció que el 65% de los docentes estaban eligiendo sus horas en bachillerato como respuesta negativa, como una demostración de oposición a lo que era la transformación educativa y cuando le preguntamos la fuente a FENAPES, creo que había sido contigo la entrevista, ahora capaz que estoy confundida. No, no fue conmigo. ¿De dónde sacaban este porcentaje? No nos facilitaron esa fuente y al consultarle a las autoridades sobre cuál había sido la respuesta docente, el porcentaje era exactamente inverso, el 63% de los docentes había elegido de acuerdo a la información de las autoridades sus horas en la educación básica. ¿Qué terminó pasando al final? Porque acá quedaron dos relatos y eran justamente... El relato real es que en las primeras 20 horas, porque un problema es la unidad docente, la primera vuelta de horas que agarrás y otra historia es después. En las primeras 20 horas docentes, que es la primera ronda de elección de horas, la mayoría de los docentes que pudo evitar elegir bachillerato, elegir séptimo, octavo y noveno lo hizo. Yo tengo compañeros que han elegido la ascripción. Tengo compañeras, pero de una formación brutal, que podían haber pedido prórroga para seguir trabajando y se jubilaron. Por suerte, siguen vinculadas al sindicato y siguen aportando y trabajando en la herramienta. La fuente que nosotros colocamos ese día es una fuente de la propia administración, que no la vamos a revelar porque es una fuente. Pero te puedo decir que en las primeras 20 horas el porcentaje es aún mayor, debe llegar a un 70%. En las primeras 20 horas, en las segundas, en el resto de las horas que son la segunda vuelta a elección de horas o tercera vuelta, la cantidad es muy superior. Es muy inferior. Aquí me informan que las actas demuestran lo contrario, ¿no? A lo que está diciendo ahora. Bueno, en las primeras 20 horas corroboraríamos las actas. No sé quién te está informando, te está informando mal. Robert, sí, lo metí. Bueno, está informando mal. Lo están informando mal a él como lo viene informando una cantidad de cosas, sobre toda la situación del IABA, por ejemplo, lo han informado muy mal. Estamos vulnerando el derecho a un director y a él, desde secundaria, lo han informado muy mal. No, no, no entra a jugar acá que los docentes que se acercan a FENAPES, que participan de FENAPES, tienen una posición muy clara y determinada y hay otro gran número de docentes que, bueno, que no están en FENAPES y tienen otro tipo de visión de la realidad. Mirá, yo me animo a decir que el principal elemento de legitimidad de lo que nosotros venimos planteando se dio en las elecciones del COICEN. Tuvimos unas elecciones para los cargos del consejero del COICEN donde el gobierno metió mucha plata. Listas que realmente tenían una calidad en el papel y en el diseño y legisladores el día de las elecciones recorriendo los circuitos. Felipe Esquipani era uno, acá en Montevideo, con cantones y 75% de los docentes eligieron las listas sindicales. La legitimidad del sindicato se da en el territorio cotidianamente. Nosotros recorremos el país dos o tres veces al año haciendo un gran sacrificio. Hemos recorrido muchísimas coordinaciones y muchísimas salas de profesores. Me animo a decirte que han perdido una correlación de fuerza muy importante porque han saturado a los docentes y están convirtiendo a los docentes del Uruguay que son docentes comprometidos, que trabajan mucho, que estudian mucho en meros aplicadores de una receta que además tiene muy poco de autóctona y muy poco de original. Emiliano Mandassen, Secretario General de FENAPE, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por el espacio como siempre y a la audiencia. Muchas gracias.